Ahí también nos solicitan la autorización para el consumo, pero en un lugar establecido. No otorgamos el consumo itinerante, es decir, sería en la vía pública el ir tomando, eso está prohibido. Eso no se autoriza. No van a permitir. Si lo encontramos, pues lo que podemos hacer es confiscar el producto.